Noviembre 4 Orar con manos santas Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2.8 Lectura adicional recomendada. Efesios 3.14-21 Cuando oremos, aprendamos a renunciar a todo aquello que Dios no permite, sabiendo que nuestra salvación descansa exclusivamente en Él. Depositemos toda nuestra confianza en Él, con la creencia de que nos ayudará y auxiliará en todos nuestros problemas y nuestras aflicciones. Si no oramos con fe, aunque la ceremonia sea correcta en sí misma, la oración será vana e inútil. Quienes levantan las manos hacia el cielo mientras se mantienen arraigados en las cosas de la tierra, se granjean la condenación, puesto que acuden a Dios declarando solemnemente que le buscan cuando su interés está depositado en las cosas de aquí abajo. Dicen confiar en Él, pero al mismo tiempo su confianza está depositada en sí mismos o en alguna otra criatura. Fijen elevarse hasta el cielo por medio de la fe mientras se ahogan en placeres terrenales. Aprendamos, pues, que cuando oremos a Dios debemos estar libres de todo afán terrenal y sentimiento maligno, con la conciencia de que existen muchas cosas que entorpecen nuestro acercamiento a Dios. Cuando elevemos las manos al cielo, ha de ser con el propósito de buscar a Dios por fin. No podemos orar adecuadamente a menos que dejemos atrás los afanes de la carne y sus sentimientos malignos. Postrémonos ahora ante el rostro de nuestro buen Dios, confesando nuestros pecados y orando porque los olvide y nos reciba. Oremos también porque nos fortalezca y nos santifique a diario por medio de su Espíritu Santo hasta que nos hayamos desembarazado de todas nuestras imperfecciones y pecados. Dado que esto no se puede llevar a cabo mientras vivamos como mortales, oremos porque sobrelleve nuestras debilidades hasta que las elimine por completo. Meditación Orar por fe es el termómetro de nuestra vida espiritual. Qué triste es que a menudo nos cueste tanto orar. Pidamos a Dios que perdone nuestra falta de oración y esforzémonos en recordar que la oración es un don extraordinario y misericordioso de Dios. Pensemos en la palabra de William Brindge. Orar es una misericordia aun cuando no reciba la misericordia que pedí en oración. Pero si la oración sin respuesta puede ser dulce, cuando más habrán de serlo las peticiones respondidas. Joseph Hall dijo muy perspicazmente, las buenas oraciones nunca retornan entre lágrimas, puesto que estoy seguro de que recibiré o bien lo que pedí o lo que debí haber pedido. Noviembre 4 Si eres hijo de Dios, nunca te digas a ti mismo que estás solo para ti. Estar solo es una imposibilidad de redención. Caminar alejándote del funeral de alguien querido puede hacerte sentir muy solo. Hacer frente a una enfermedad a largo plazo puede ser una experiencia solitaria. Puede hacerte sentir muy débil y solo estar frente a dificultades financieras y sin recursos. Es una experiencia solitaria tener que lidiar con el rechazo de un ser querido, frente a una cultura que se burla de la costumbre que practicamos. Podemos sentir miedo y soledad. Darte cuenta de que no tienes lo que se necesita para hacerle frente a lo inevitable puede hacer que te sientas impotente y solo. La soledad en cualquiera de sus presentaciones es la experiencia universal de las personas que vivimos en esta tierra. El pecado trajo la separación en el mundo. Primero, rompió la comunicación entre Dios y el hombre. Y gracias a eso, también rompió la relación entre familiares, amigos y vecinos. Esta soledad es espiritual, emocional, relacional y cultural. Es casi imposible escapar de ella. El apóstol Pablo captura el drama de la soledad humana. Pero hay más. También capta como la gracia de Jesucristo nos reconcilia con Dios y, al hacerlo, nos reconcilia entre nosotros, para que nunca más estemos solos. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y también a los cercanos. Por lo tanto, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2, 11 a 22 Deja que las palabras penetren en ti, desde estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, hasta ser reconciliados con Dios y ser edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Cuál es el movimiento de la gracia? Hemos pasado de estar separados y solos a ser reconciliados con Dios y habitados por Él. Por tanto, no estaremos solos de nuevo. No te olvides de recordar hoy, una vez más, que como hijo de Dios no puedes estar solo, no importa lo que sientas. Para profundizar y ser alentado, Génesis 3, en contraste con Efesios 2.